¡Hola! ¿Qué tal? Soy su amiga Vanell y los invito a que se suscriban nuevamente al canal del Calentanito. ¡Saludos! 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 El malete a todo un bail que está de moda, el malete a todo un bail que está de moda, agarra en su pareja, pero no la holiday es todo, y si no lo decida, no la importa me el amor de mi amor. ¡Sua! De suje, 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 suje y ama quien no se siente... Sua, 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 sua El baile en el cansaón, baile de maravilla El baile en el cansaón, baile de maravilla Venía a tu amor como la maravilla Y a tu vecina, y a tu mamá de aquí Que vos no te bailas Sua, 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 sua Y a vos que no se siente Sua, 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 sua Ahora, compatrino Sua, 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 sua Y a vos, y a vos, y a vos Y a vos, y a vos, y a vos, y a vos Me compré poca del año Y eso que no viajé hasta Felicia, controlando Pa' poder darme su Que soy un ciudadano Que te va a hacer lo que usó Me aventé con una carga Nada más a la frontera Ahora, soy yo, madre, carreres Por donde quiera Sentí que ella va de la alma De pila en la carretera Y a vos, y a vos Cuando aquí se convencieron Tuve un viajeado el paso Y después para volverme a los libros De aquí se abrió los vientos Y ahora ven mi carrazo Que naciendo por la copa Lo que aquella vez te va a amar Me compré muchas drogas Me pagaron mucha rara Pero hay gente que no sabía Si no sospecha nada Me corvo y a dar rollo Y a gozar cada segundo Pues la gloria y el invierno Están mismos aquí del mundo Y para gastar dinero Están esos números Cuando aquí se convencieron Tuve un viaje de repasar Pues para volverme a los libros Pues para volverme a los libros De aquí se abrió los vientos Y a volar en mi carrazo Me corvo y a dar rollo Y a gozar cada segundo Pues la gloria y el invierno Están mismos aquí del mundo Y para gastar dinero Yo soy el número dos